Bienvenidos y bienvenidas a las noticias de este jueves, estamos ya a la recta final de esta semana, pero como siempre nuestro equipo periodístico movilizándose a distintos puntos del país para traernos esa información de primera mano que usted necesita conocer. Sean todos bienvenidos, vamos a iniciar de lleno con la información, por supuesto, hay tanto del acontecer nacional e internacional. Un millar de hondureños se congregaron en la central metropolitana de San Pedro Sula para salir la caravana hacia los Estados Unidos. Y mucha atención porque en este caso es nuestra compañera Kenia Chinchilla de la Red Noticias quien nos informa. Saludos hermanos de Red de Noticias Alba Visión, en este momento estoy ubicada en la gran central metropolitana de San Pedro Sula, al norte de Honduras, donde se encuentra concentrada la caravana migrante que estaría partiendo en las próximas horas hacia el norte. Como les estamos informando, son miles de personas las que están concentrándose en esta zona y que están viendo en las imágenes. Familias enteras, entre jóvenes, niños, mujeres y hombres jóvenes también se han reunido porque ellos mencionaban que entre más grande el grupo, más posibilidades tienen de poder cruzar la frontera. Estas son las imágenes que les estamos llevando a ustedes, informándoles acerca de la caravana migrante que estaría saliendo en las próximas horas. Les mencionamos también que aún no se tiene estipulado por qué zona del país saldrían, pero que están esperando por la madrugada que más personas de diferentes partes del país puedan llegar. Es lamentable porque hay muchísimas personas que están en la central metropolitana de San Pedro Sula, que siempre ha sido el punto de reunión y de concentración de estos grupos que buscan el sueño americano. Con este informe ustedes pueden ver las imágenes, hermanos, y la situación que estamos viviendo aquí en Honduras. Estaremos llevándoles más informes y recortes del proceso de esta caravana. Para Red de Noticias, Alba Visión informó Kenia Chinchilla. Bueno, ahí está el reporte desde Honduras. Y pese a los riesgos que la migración conlleva, hay muchas personas que van en busca del tan anhelado sueño americano. Y bueno, seguimos en coyuntura. Vamos ahora con nuestro compañero Marvin García. Él se encuentra en el departamento de Izabal, a donde se espera también llegue un buen número de migrantes hondureños que conforman una nueva caravana de migrantes. Buenas noches, amigos televidentes de Noticiete. Hemos viajado desde la ciudad capital al departamento de Izabal para llevarles a ustedes el acompañamiento a una nueva caravana que inicia a ingresar al territorio guatemalteco de Honduras por la frontera de Corintos, acá en el departamento de Izabal. Pueden observar ustedes las imágenes de 150, un promedio de 150 hermanos centroamericanos de Honduras que han ingresado de momento. Y el día de mañana se espera nuevamente otra caravana. Señorita, la necesidad que ustedes mantienen, la falta de trabajo que han manifestado sus compañeros, esto los obliga a buscar un mejor sueño, una mejor condición de vida. Sí, sí, así es. Muchos de aquí venimos por necesidad, como dice usted, y porque a muchos, muchos perdimos hogares en los huracanes que se vinieron y tenemos hijos también que mantener. Y bueno, yo más que todo, porque ustedes, o sea, somos países hermanos, somos prácticamente, somos centroamericanos y todo, o sea. Y pues se siente feo que a uno lo traten mal o algo así, porque, bueno, a mí me dolió el corazón porque estábamos allá, bueno, yo estaba aquí, y un señor de aquí, de Guatemala, no sé si trabaja aquí, vino y un muchacho estaba tranquilo ahí. Solo porque se cayó un poquito de fresco ahí, lo golpeó. Y es de Honduras. Aquí, ahorita, nosotros estábamos aquí hace rato y lo golpeó. El muchacho iba sangrando y se fue. O sea, es feo que hagan eso con uno, porque también somos hermanos, tenemos necesidad. Usted es solo de paso, solo, no se van a quedar aquí. Sí, no, sí. Y esperan ustedes que los apoyen. Sí, exacto. Nosotros esperamos, pues, que nos abran paso, pues, para pasar o algo, porque, pues, tampoco podemos estar con los niños acá. Usted, con su familia, ¿quiere llegar a México o a Estados Unidos? Sí, hasta México, donde uno encuentra un empleo estable y, pues, estar ahí para salir adelante, ¿no? ¿Se viaja con su niña, solo con su niña? Sí. ¿O tiene otro ahí con él? Sí, tengo otro, pero no, como que... ¿De qué lugar es usted de Honduras? San Manuel Cortés. Suerte. Gracias. Amigos televidentes, han escuchado usted testimonios de esta mujer, así igual, existen otras familias que tienen la misma necesidad. Una nueva caravana, un éxodo del presente año 20, 21, de acá que nosotros llevamos las imágenes para que usted pueda observar, amigos televidentes, de Noticiete. Es parte del escenario que usted puede vivir en este momento. Amigos televidentes, han observado ustedes parte del trabajo que se está realizando por parte de mi compañero Marlon Hidalgo para llevarles a ustedes las imágenes. Entonces, observen ustedes escenas que duelen cuando carruajes llevan a menores, niños de manos, de brazos y niños que solicitan a sus padres, le preguntan dónde están. Ya están en territorio guatemalteco. Hay un inconveniente. Las fuerzas de seguridad tienen varios cordones. Hay que recordarse que hay un estado de prevención y eso evita que ellos continúen su marcha. Ellos solicitan que se les permita llegar a su destino, llegar primero a México y posteriormente buscar, pasar y cruzar la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué? Por una mejor condición de vida, apoyar a sus familias que se han quedado después de esta frontera de Corinto donde nosotros nos encontramos. Este es nuestro reporte. Desde acá del departamento de Izabal, Marlon Hidalgo en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias por la información a nuestro periodista Marvin García. Y bueno, la ruta habitual de los migrantes hondureños en su travesía hacia los Estados Unidos es sumamente extrema y compleja. Veamos la nota. Los puntos de partida de la caravana de migrantes hondureños son Tegucigalpa y San Pedro Sula, de donde salen hasta llegar a El Corinto y Zabal, frontera con Honduras, a 180 kilómetros de San Pedro Sula. Posteriormente buscan la CA9, en donde inician su paso por Guatemala, atravesando la ruta al Atlántico, partiendo de Izabal, pasando por Morales, Los Amates, hasta llegar al rancho. Luego continúan su camino por Zacapa e ingresan a la capital del país por la zona 18. Hasta la ciudad de Guatemala, la caravana de migrantes ya ha recorrido desde San Pedro Sula 308 kilómetros. Luego de llegar a la capital, los migrantes buscan la costa sur, continuando su paso por Escuintla, hasta Cocales. Ahí es donde se dirigen hacia el suroccidente del país. La caravana se abre paso por Mazatenango, Retaluleu, Coatepeque y logra llegar a San Marcos, finalizando su travesía por Guatemala, recorriendo en total 634 kilómetros desde su punto de partida. En la frontera de Tecumma, en San Marcos, quienes logran cruzar a territorio mexicano, inician con una nueva trayectoria, en donde les esperan aproximadamente 3906 kilómetros más para llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos, y estar así cerca de cumplir su anhelado sueño americano. En esta ocasión, y ante las medidas adoptadas por el gobierno de Guatemala y también de México, la caravana de migrantes tienen otra ruta planificada para llegar al territorio mexicano, la cual está trazada de la siguiente manera. Acá le mostramos el mapa. Por supuesto, este es el punto de concentración que estábamos observando. Acá tenemos una amplia visión con respecto a la geografía y, por supuesto, la travesía que estarían llevando esta caravana de migrantes. Según la última información que dieron a conocer, las autoridades de inmigración podrían ser alrededor de 3.000 personas. Así que ahí está en el mapa el punto de partida siempre de San Pedro Sula y llegar a Guatemala por la frontera del Corinto, luego tomar la ruta al Atlántico, pero a la altura de Morales y Zavales, donde la ruta cambia. Pues en lugar de continuar por toda la Centroamericana 9, toman la Centroamericana número 13 hasta llegar a Río Dulce, pero luego llegan a La Libertad en el departamento de Petén, continúa su trayecto pasando por Modesto Main de San Luis Poptún y también el cual hasta llegar, el chal, debo decir, hasta llegar a La Libertad, en donde toman la ruta de Petén número 13 y deben recorrer hasta 136 kilómetros y llegar al Ceibo, Tabasco, en México. Ahí tiene entonces la visión de este mapa. Hemos señalizado con color rojo prácticamente el punto que estarían atravesando. Recordemos que el gobierno de Guatemala también ha dictado algunas medidas de prevención y, por supuesto, esto es para proteger y mantener el orden en nuestro país. Estamos en una pandemia y por eso se busca garantizar de alguna manera el orden público en nuestro país. Entonces, vamos a ver varios puntos que estamos observando ahí en pantalla, desde el punto de partida hasta el paso fronterizo, el Ceibo. Los migrantes habrían recorrido 554 kilómetros, pero cabe resaltar los peligros de esta ruta, pues el camino es prácticamente desolado. Acá le mostramos en pantalla también los departamentos que se encuentran en color rojo, que están en estado de prevención. Y estamos hablando de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso y también el departamento de Petén, así también en Santa Rosa. Usted puede observar acá, entonces, estos son los departamentos donde ha sido dictado el estado de prevención por parte de las autoridades, que de hecho esta mañana salió publicado en el diario oficial todas las medidas que esto conlleva. Acá le damos a conocer precisamente qué establece este estado de prevención. Se encuentra, por ejemplo, limitar la celebración de reuniones al aire libre, pero eso no es todo. Las manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculos, las autoridades tienen en este caso la potestad para poder disolverlas, pero están prohibidas mediante el estado de prevención que han dictado las autoridades. Vamos a poner otra diapositiva para que usted pueda observar que conlleva también y se disolverá toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleva a cabo sin la debida autorización, que es lo que hablábamos hace tan solo unos instantes. O también si habiéndose autorizado, se efectuara portando armas u otros alimentos de violencia que también está prácticamente prohibido. Así que muy importante tomar en cuenta todas las prohibiciones que han sido dictadas mediante este estado de prevención. Con esta información marcamos una breve pausa, pero enseguida regresamos con más noticias. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, presentó el informe de su primer año de gobierno. Cuando empezamos el gobierno, teníamos como meta en cuatro años que íbamos a construir cuatro nuevos hospitales. A pesar de todas las limitaciones, solo en el primer año, en cinco meses y medio, cumplimos y superamos esa meta. Construimos cinco hospitales, de los cuales dos serán temporales. Habilitamos uno que estaba sin uso para totalizar seis. Este año iniciaremos la construcción de nuevos hospitales en Amatitlán, en Chimaltenango, en Coatepeque y Cobán. Las medidas contra el COVID forzosamente tenían que tener un impacto en la economía en el corto plazo. Por eso se elaboró un plan de choque. Pusimos en marcha diez programas sociales y económicos para que lográramos atenuar los efectos derivados de las medidas adoptadas. El programa Bono Familia benefició a 2.790.668 hogares en un año. El Bono de Protección del Empleo apoyó a más de 190.000 trabajadores que vieron sus contrataciones suspendidas por la pandemia. 200.000 kits juntos saldremos adelante entregados a las familias más vulnerables. Valió la pena tomar medidas drásticas, pero rápidas. Gracias a eso, mejoramos las curvas, mejoramos las cifras. Y hoy, ya, participamos en un proyecto mundial COVAX que nos va a garantizar que los guatemaltecos con riesgo sean vacunados en el corto plazo. Y estamos viendo con varias farmacéuticas contar con la suficiente cantidad para todos los guatemaltecos. Pero resistir a la pandemia no era suficiente. Debíamos regresar a la normalidad cuanto antes. Teníamos que poner las máquinas de nuestro país de nuevo en marcha. Y lo hicimos con decisión. Y los resultados hoy se notan. Nuestro país es uno de los menos afectados en la recesión mundial. Y, oigan bien, según el Van Guad, Guatemala caerá menos que el promedio de Centroamérica y mucho menos que el promedio de América Latina. Tendremos un Producto Interno Bruto que alcanzará el menos 1.5%. Dicen que mal de mucho consuelo de tantos, pero somos el primer lugar en América Latina. Pero también, permítanme recordarles, 2.219 camas disponibles solo para COVID-19. Y de 270, hoy sobrepasamos los 1.353 ventiladores mecánicos para atender a nuestra gente. Habilitamos 13 centros de bienestar respiratorio. Entregamos 17 centros de atención permanente en el interior del país. En noviembre, tuvimos que enfrentar las depresiones tropicales denominadas Eta y Ota. Y antes habíamos enfrentado a Amanda y Cristóbal, que nos ocasionaron cuantiosos daños y pérdidas. La infraestructura vial se vio afectada en 874 puntos carreteros. 26 tramos quedaron totalmente destruidos y más de 100 puentes sufrieron daños. Los daños totales alcanzaron más de 6 mil millones de quetzales. Pero, sin embargo, los costos de reposición seguramente van a superar los 1.500 millones de dólares. Agradezco a los países que se nos unieron y que nos apoyaron con transporte aéreo y con alimentación. Logramos habilitar más de 300 albergues. Trasladamos más de 3.600.000 libras de alimentos por la vía aérea y terrestre. Recuperamos la red vial dañada con pasos provisionales y el restablecimiento de las carreteras en tiempo récord. Para el año 2021, la tarea de reconstrucción continuará. Vamos a reponer los 16 puentes principales destruidos por las tormentas y recuperaremos varias docenas de los puentes de menores características. Y vamos a emprender acciones de recuperación de cultivos, sistemas de riego y actividades productivas. Vamos a ir a una breve pausa, pero se ha preguntado qué tanta atención prestan sus hijos a las clases en línea y cuáles son esos principales distractores que afectan su aprendizaje. Tenemos un reporte especial, así que usted no se lo puede perder luego del corte. Volvemos. Los presidentes de los organismos ejecutivo y legislativo hicieron un llamado a la unidad nacional durante la ceremonia de juramentación de inicio del primer periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Con la venia del Creador y del soberano pueblo de Guatemala aquí representado y con la mano en el corazón quiero referirme a la trascendental responsabilidad que tenemos como integrantes de este alto organismo del Estado para enfrentar los embates de las amenazas que acechan a nuestro país. Pero la amenaza más grande para la humanidad y los pueblos es el propio hombre. El Papa Francisco nos decía que hoy más que nunca se necesita de artesanos de paz. Por esto estoy seguro y hago votos para que se siga evidenciando que por encima de las diferencias políticas en este Congreso de la República es posible contar con 160 artesanos de la paz. Estoy convencido que juntos seguiremos luchando contra el contagio de ese virus que tanto daño nos ha hecho como país que tanto daño nos ha hecho como hermanos que nos ha dividido y nos ha confrontado. Me refiero a ese virus nefasto de la intolerancia y del odio. Ante esta situación están nuestras manos el producir y llevar a todos los rincones de nuestra Guatemala la vacuna de la fe la vacuna de la esperanza la vacuna de la paz la vacuna del amor al prójimo. El jefe del Ejecutivo el presidente Alejandro Llamatey también llamó a la unidad nacional. Este es el momento de la construcción de puentes que nos hagan ver la posibilidad de dejar atrás décadas de abandono en los sistemas de salud en los sistemas de educación o superar las causas estructurales que han dado origen a la miseria a la marginación y sobre todo a la inequidad. Es el momento de unirnos por algo es el momento de unirnos por la paz es el momento de comprometernos con la paz y de apostar por ella. Es el momento de hacer lo que sea necesario con el fin de que construyamos la paz esa paz firme y dudadera pero no producto de un acuerdo sino producto de una actitud que como guatemaltecos tenemos que tener es el momento de colocar a la paz delante de todos nosotros frente a nosotros este es el momento. Gracias por el favor de su sintonía con esto me despido tenga usted la mejor de las noches. ¡Gracias!